En California, hay una chica se llama Ana. Con una oportunidad muy buena. Ana va a Argentina. Mira la ciudad, que bonita. Para bailar tango. Con vies grandes y sus zapatos especiales, Ana está muy contenta. Pero, cuando puso los zapatos en el rincón una noche y regresa, no puede encontrarlos. ¿Quién tiene los zapatos?